conozco hielo yo soy el guía y mire becharro churro entonces aquí vamos a repartir otro de otra persona bastante necesitada si se conoce también se la llevan chula y los agachamos por ahí los agachamos lisa y vos que onda que andas así toda solapada agua toda agua zapada que onda pero voltea y me ha ver pues chula que le pasa este abuelo herido mire es el troncón que los anda ahorita paseando y todos nos paseamos cualquier babusada también cuidado cuidado yo tengo las calles en sopehueso nomas sopehueso este no ha visto un cuarto de buchito un corte a un cuarto de un gatillo y ya el gatillo ay no te creo mona estorbo 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 perdón por lo mal hablado pero así lo tratamos mi amor jajajajaj pasen pues carla 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 no tiene carla no tiene carla purale hay agua gordita gordita la única gordita dijo que todo es de la cocja guillel mira el parqueado en el espalto y va por eso está gordita aquí está para hacer una carrillada ajá si miren Palo de Mango Conacaste, Palo de Mango Palo de Mango Aquí se viene uno limpia bien original Barre, se pone una suamaquita Dos hieleras O no, que treba hielo, tres hieleras Este, y se meten un par de sodas Ah, una soda verde que conozco de por ahí Spray Si, hombre, si nosotros aquí solo lugares Re originales Hay para venir a ¿Dónde está la cancha? ¿Cuál cancha? ¿Cuál mota? Chucu, chucu, chucu Chucu, chucu, chucu Aquí para hacer una cancha Nomás quedó un poco la diadita Pero sí queda original Aquí en las carreras que no Hasta en los postes donde hacen las Aquí hacen las carreras de cinta De caballo De cinta De caballo De caballo ¿Pero caballo? La penúltima carrera de cinta que hayan aquí por aquí Que hayan trabado haciendo el ámbito Por las 7 de la noche me lo viven trabando ¿Y por qué? ¿Y por qué? De caballo estaba llegando No hay nada respuesta Entonces era todo por qué Ajá Este hielo puso la banjita ahí en un En un tallo Sí, ya no sé qué Y todo por qué Por ayoto Me escribe aquel día La Anita Bricel Y me pone Mire, discúlpeme Dice Hoy no tienen pasteles Ay no, discúlpeme Dice Me equivoqué Es que sí Yo sé que ahí que solo es babosada Pero mire Yo soy un hombre comprometido Yo no puedo Ya este Sí, ¿con quién? Mire, se dice el pecado No se dice el pecador ¿Qué? Yo pensé que iba a ir con la vida Como siempre No, ¿cómo va a creer? Ya me conseguí yo Como cinco mujeres ahí Que le soy fiel a ellas Fíjese Que cualquiera me puede tener Por mujerero y toda la cosa Pero yo Entre todos los hombres Que yo soy el más fiel Fíjese Fíjese Pues sí, hombre Uno se considera Porque usted Porque usted es fiel naranja Ah, usted Yo sí Soy fiel naranja Cero, cero, cero ¿Qué es? A los labreros, sí Ah, no Ah, Monthermoso ¿Dónde es Lucía? Ah, ¿sabó? ¿Dónde es Lucía? ¿Dónde es Lucía? ¿Dónde es Lucía? Qué bendito Lo digo, cariño Ajá, hoy tenemos que ir Pero retelijos Aquí digamos que nos andamos Dando una media paseadita Una media peinadita Gata Yo solo ahí tengo una de ayuda Ahora yo todavía Ando es mi herjilla Carla, yo estoy Si, es que se está lanzando Es así brincada Estía al tener Atarrantando piñatas Allá en la calle Sí, pero aquí no fue usted ¿Por qué no fue usted? ¿Cómo no lo acuerdo? Yo fui Con el entón La nariz No, de mierda No, vea Carla ¿Qué está cierto de eso? Porque usted brincaba Estiante, Beto Que brincaba Sí, no, ahí estaba con usted Sí, Beto Yo es que estaba enferma Yo ya como estaba en la calle Yo brincaba en la calle ¿Vos debiste ayudar al gato aquí Cuando dijo que los surquitos Eran curridos? Iba a venir Pero no El de atrás cierra, Beto El de atrás cierra, Beto ¿Cuál es falso? ¿Cuál es falso? ¿Cuál es falso? Esta es la Carla, Carla Es que llevan Choco, parece que vino Con una subcamisita Como que era centro Ahí eran las 12, era ya Es la cajita de la picuda Aquí unos apodos picuda Charras Charras Las charras Estaban No conoces Nunca ha venido Nunca ha venido Ya vamos a ver Si compramos un churrito Aquí estos Volados Que los ha mandado El maitrón Ahí los vamos a Escurridos Verla, verla ¿Qué dijo que aquí era? Yo a la he entrado ¿Mais? Uy, si compramos el naranja Esto no va a venir Ajá No hay lugar donde vendan pupusas Ahí Entrará ni a Marlin ¿Bueno? Ya lo he encantado No, 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 no Ya, no, 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 no No, 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 no ¿Quién le fue? Aquí ya fue Sí ¿Está con la muestra? ¡Buenos días! Sí Buenos días Aquí es donde vive don Abel, ¿verdad? Sí Así es, usted es la esposa de él, ¿verdad? Ah, si es que nosotros venimos un poco perdiditos ¿Este quiere decirle la respuesta, Juan? ¿Repueta? ¿Repueta? Este ¿Por dónde es la entrada? ¿Por aquí? ¡No, metido! Allá es él Este Que mire por aquí Este, unos muchachones Que están por allá En el norte, como dicen Aquí le mandamos una ayudita Para usted y su familia ¿Verdad? Ajá Entonces, este Yo me pasé ahí con la Son dos bolsitas de 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 ¿Y la otra? Usted Yo la pregunto Ajá Son dos bolsitas de 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 Su familia ¿Vaya? ¿Vaya? Gracias que te me ayudó Jajaja Entonces, no sé Si usted le quiere mandar Así algo A los muchachones Que mandaron la ayuda Y otra persona Le enviaba esto Ah, vaya, gracias Jajaja Muchas gracias Y Dios Me lo va a bendecir Ah, bueno, bueno Pues ¿Y dos son sus niñas, verdad? Sí, estas son ¿Y ella cómo se llama? Ella se llama Julián La Lucilla Ah, está bien bonita La niña Y la otra niña ¿Cómo se llama? Kenny Elizabeth Uy, Kenny Ah, pues sí Entonces Los vamos a ir despidiendo Vamos a repartir Más cadastras Por ahí abajo Entonces Ahí le pasamos El recado A los señores Bueno, adiós Gracias Mira qué hijo De la niña El hielo La dice ¿Verdad? El hielo Dale un gallito Juancho Dale un gallito Yo cargo un dulce ¿También lo quieres? Niña ¿Va? 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 Ajá La Carla es la encantadora De niño Y pelándolo Y comiéndolo Bien campante Yo estaba pensando Que niña Era No No le daba el cuento Tienen que llorar A los niños Ajá Nomás vio la cara Nomás vio la cara Y el hielo Y como No voy a llorar A alguien Yo no lloro Porque es por pena Jajajaj Ver al hielo Jajajaj 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 Ahí pues sí Entonces ¿A dónde dicen Que vendían Este De la niña Marley ¿Y por dónde? ¿Dónde? Ahí por la escuela Ah la casita Que están En La mujer de Don Chul Jajajaj Ah ya sé quién es ¿La que hay en la parte de su casa? Ajá No me acuerdo Jajajaj 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 Jajajaja Jajajaj Jajajaja Yo en todos lados Me paseaba antes Jajajajaj Jajajaj Jajajaja 1, 2, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahí es el esposo de la que estaba ahí Ah, sí, sí A ver ¡Niangolión! Este Ñangón solo peinando la gata ¡Ay, buenas! ¿Qué? 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 Deja de jugar, ¿por qué? ¿Muy campeones? ¿Solo jugando? Cero ¿Qué? 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 ¿Niangolión? ¿Yelo? ¿Sabes? ¿Sabes el video que me están enseñando Caldita de Hielo? ¿Ah? ¿Qué? Estamos en el rancho con el juez y que ya... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y no hablaron qué? ¿Cómo que decís? ¿Le dijiste? Ajá ¿Le dijiste vos al juez? ¡Ah, cuando estaba grabando la canción! Ajá ¡Buey! ¡Jajajaja! ¿Quién tiene la vida ya? ¿Isa lo tiene? ¿Quién? ¿Isa? ¿Qué madre? Yo le juro que tenía menos mil años que no me iba a ir a votar, ¿no? ¡Ya me vas a votar, por! Yo tenía años de vida. ¿Voy a ver esta vaca de que estaba aquí? Sí. ¿Está hace poco tiempo? Yo no. Yo no. ¿Aquí donde venía a tomar el chuz? Sí, pero yo no. Según yo vivía allá en la parte que hay otra. ¿Qué le interesan? ¿Qué le interesan? Pues sí. ¿Vale, amigo? Yo, pues sí. Pues sí, yo estaba con las manos cruzadas, así, viendo. Ajá. Y así, sí, sí. Fija, ¿no? Es que está... Eléctronaba, ¿no? Seguía estirando el buche. El buche. El buche. Ahí, las venas aquí, están las venas verdes. ¿Usted cree que soy del Meca igual que usted? Oigan. Toma, es tuya. Mira, todas las bichas andan más plomudos ahora. Respondámosle con algo bonito también, otro. ¿Qué le dije? John, 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 John! John, 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 John. John, 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 John. ¿Qué le dije? ¿Por qué le llamas, pues? Dame un borruch. Ajá, que plomudos. No, no. Llamé el número, puede. Libro, llámelo. ¿Qué le dije? Yo dije que está tan bonita. Dónde está poniendo así a la mente. Bueno, vamos. Calmada, donado. Calmada, donado. ¡Salud! ¡Salud! calma donado, calma donado si yo tengo che aquí son los echaderos del hielo siempre que se pone bien pedo si no se viene a dormir aquí se viene a dormir ahí o por ahí aquí cualquier cama queda original original que aquí no le cae nada de agua hielo son tus echaderos aquí me he puesto los pocareros también ven, se hacían las rueditas ahí están los botesitos, digo los taponcitos amarillos unos dos o tres botesos uno le ha pasado toda la chambre aquí pues sí, sí para que todo el mundo se dé cuenta saludos, peticiones, regresamos por su video adiós